En el Departamento de Prosperidad Social, actualmente 2,6 millones de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad son beneficiarios de Ingreso Solidario, esquema de transferencia monetaria creado durante la pandemia que les ha consignado mensualmente desde abril 160 mil pesos. El programa ya va para su cuarta entrega, pero sus beneficiarios han presentado algunos inconvenientes para reclamar el dinero. Hay 400 mil beneficiarios que no han podido cobrar los recursos, por eso desde las 35 direcciones regionales de Prosperidad Social a finales de este mes iniciaremos una toma de municipios para poder ubicar a esta población y realizar la entrega de los recursos. Si usted hace parte de esas 400 mil personas, no se preocupe que los recursos que ha dejado de recibir en uno, dos o tres meses los pueda reclamar en su totalidad porque se acumulan. El DPS está resolviendo estos inconvenientes a través de la actualización de base de datos y con la reasignación a otros bancos o plataformas. Si aún no ha reportado la novedad, diríjase a una de las 35 sedes del DPS que hay en todo el país. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ingresar a la página de Prosperidad Social. Una vez estemos allí, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo y acá buscamos la opción que dice Familias en su Tierra. Observen que tiene un numeral, Familias en su Tierra, damos clic en esa opción. Luego vamos hacia la parte de abajo y vamos a la opción que dice Sede de la Dirección Regional. Entonces acá le damos en la opción Consulte aquí. Y observen que acá nos aparece en las oficinas regionales de las cuales hace mención el video. Lo que vamos a hacer es acercarnos simplemente dándole clic acá en esta opción y podemos moverlo utilizando un mouse. Entonces acá por ejemplo vamos o escojamos Villavicencio. Entonces acá vamos a la opción, aumentamos y escojamos Villavicencio. Nos dicen que es la opción número 22. Entonces acá nos aparece la información relacionada a esa oficina. Entonces acá nos dicen el horario de atención, también el número de teléfono que eso es importante. en el cual nos podemos comunicar directamente y así obtener una solución rápida de cuándo comienzan, si están atendiendo o cómo están atendiendo debido a la pandemia como tal. Acá observen que tenemos teléfono, un correo electrónico, el nombre del director. Entonces es importante que nosotros hagamos ese proceso llamando antes de ir a la oficina. Es mejor llamar para estar seguros de que se están atendiendo directamente acá en estas oficinas. Entonces así podemos consultar con cualquier oficina que nosotros queramos informarnos sobre ello. Por ejemplo, la oficina en Barranca Bermeja, seleccionamos esa oficina y nos muestra también la información del barrio, la ubicación, los horarios de atención, el teléfono como tal para comunicarnos. Tenemos un correo electrónico también como tal, así como cada una de las oficinas. Tenemos la oficina en Calda, por ejemplo, nos da lo mismo, información, el número de teléfono. O reporte el problema al correo electrónico ingreso.solidario.com Iniciaremos el cuarto pago de ingreso solidario el 31 de junio. Este será de forma escalonada y progresiva para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones de beneficiarios en los puntos de retiro. Este subsidio de 160 mil pesos se extendió hasta diciembre de este año y si usted ha venido recibiendo sin problema el giro, el cuarto pago, es decir, el de este mes, le llegará sin problema su cuenta bancaria en dos semanas. Recuerde que no es necesario participar en bonos, inscripciones o sorteos para recibir el ingreso solidario, ni mucho menos para solucionar algún inconveniente con la entrega de este. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Además, si tienes alguna inquietud o duda, por favor, déjamela en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!